¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Liax y bienvenidos a un nuevo video para este bonito canal y en esta ocasión chicos, les vengo a traer un nuevo video y como bien saben aquí abajo en el título lo dice, vamos a comentar un poquito sobre lo que sucedió el día de ayer. Y bueno chicos, estoy hablando del tema de Vprint y lo que está sucediendo con la comunidad y lo que hicieron porque ya mucha gente se está arrepintiendo de lo que hizo. Y bueno, aquí estaré comentando mi opinión y obviamente lo que sucedió. Así que antes de comenzar con este video me gustaría muchísimo que me apoyaras regalando tu bonito like, que se suscribieran al canal para no perderte ningún nuevo video que estaremos subiendo próximamente y que actives la campanita para ser el primero en verlo. Así que una vez dicho todo esto, vamos a comenzar con este video. Bien, como muchos saben, anteriormente en Geometry Dash Awards en los resultados nos dejaron como un tipo de sopa de letras que básicamente eran, bueno, aquí se metió muchísimos códigos, muchísimos acertijos. Bueno, para no hacerles un resumen completo, la recompensa de todo esto, de todo Geometry Dash Awards solamente fueron unos íconos y un código de The Vault, que eso ya lo comentamos anteriormente en el video de información y novedades. Y bueno chicos, ¿qué sucedió? Que mucha gente tenía pensado que la recompensa iba a ser la Sneak Peek, un adelanto sobre Explorers, un adelanto sobre Geometry Dash 2.2 o lo que sea, pero menos íconos. Y aparte, mucha gente se quejó porque la mayoría de íconos que nos puso ahí como recompensa eran íconos de Bumblings que ya los había compartido anteriormente RobTop. Entonces mucha gente se quejó por eso, mucha gente dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber nada de la actualización porque ni siquiera nos puso un adelanto, que están muy indignados con el resultado. Entonces, de repente, empiezan a insultar a Viprin, que es cosa que él no se merece el insulto chicos, y ya lo había nombrado en el anterior video. El que se merece el insulto, y no es por meter hate, pero es que es la verdad, es RobTop. RobTop, porque miren, hagan de cuenta que Viprin va con RobTop y le dice, quiero una recompensa para los Geometry Dash Awards. ¿Qué hace RobTop? Le da unos íconos y un código de Geometry Dash 2.2. Yo como Viprin, no le diría nada a RobTop, porque su intención de RobTop es darle una recompensa menor, y bueno, o sea, no creo que RobTop esté tan loco de decir, oye, la recompensa quiero que sea la Sneak Peek, porque nunca lo ha hecho, nunca lo ha hecho en A2.1, que pasó con Code Breaker. Nunca lo va a pasar chicos, nada más lo va a hacer un día cualquiera, va a decir, hoy va a hacer la Sneak Peek y listo. Pero sobre la recompensa de Geometry Dash Awards, Viprin de verdad es que hizo muchísimo trabajo, y para que lo recompensen así ustedes, o básicamente la gente, pues que lo insultó, no lo quiero generalizar, pero bueno, eso fue lo que sucedió. Entonces, de repente Viprin se enoja y empieza a decir cosas, a desahogarse por Twitter, que pues bueno, tiene toda la razón del mundo desahogarse, y también nos dice, ustedes dicen que fue una pérdida de tiempo resolver esto durante 5 horas, pero, ¿qué pasa con mi tiempo? Pasé las últimas 2 semanas con ayuda de tantas personas, solo para obtener esta respuesta. Esto es una verdadera pérdida de tiempo y necesito un descanso. Bueno chicos, ya saben que mis dos teorías puede ser de que Viprin se hace ahorita, pues que está muy enojado, y todo esto, pero en fin, va a volver con el paso del tiempo, pero pues es que la verdad es una noticia pues muy mala, porque de verdad es que en vez de insultar a Viprin deberíamos de agradecerle por intentar juntar la comunidad como lo ha hecho anteriormente. De verdad es que Viprin, todos estos códigos que hizo, todos los acertijos que hizo, se lo teníamos que agradecer muchísimo, ya que si no fuera por él no tendríamos nada actualmente en Geometry Dash, ni siquiera el código ese de la 2.2. No sé, la verdad no sé por qué pasó todos estos insultos, la comunidad ya se está dando cuenta de que no fue el responsable de la recompensa, el de la recompensa fue Robtop, discúlpenme el hate que se merece, se lo merece Robtop, no Viprin, pero en fin chicos. Hasta aquí lo dejo, es mi opinión sinceramente, y lo que hice es no decir nada al respecto, o sea, solamente me quedé como un espectador más, comenté un poquito sobre los íconos que a mí me parecen muy geniales, también yo digo que no fue una gran recompensa, pero en fin, es lo que hay y con tener algo, de verdad, es que con tener algo ya me alegra el día, a no tener nada, o sea, ya llevábamos meses sin saber nada de la actualización, y ahorita que gracias a Viprin tenemos nuevos íconos, y todavía se enojan, o sea, de verdad, de no tener nada a tener íconos, yo prefiero tener los íconos. Pero ahora sí chicos, me voy a alargar muchísimo más, entonces aquí lo dejo, espero que me den su opinión, que es lo más importante de este video. Activen la campanita de notificaciones, porque estaremos subiendo videos próximamente, y también de información y novedades que se vienen para la actualización 2.2. Espero que me den su opinión sincera, espero que me dejen su comentario de qué les pareció el video, y obviamente que me dejen su like si les pareció muy adecuada mi opinión, y también pues si no les pareció, espero que me opinen también aquí abajo en los comentarios. Así chicos, sin nada más que decir, nos vemos próximamente con un nuevo video. Muchísimas gracias a todos por ver, y adiós. Gracias. 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 Gracias.